En el campo del amor, cuando nace alguna flor, hermosa importante como en sus 15 años. Ella hoy se convierte en una bella señorita por dentro y por fuera, porque su corazón se hará más noble y porque su belleza se hará mágica y cautivadora. Conocemos a Herli Loreni desde que es una pequeña y podemos decirle que es una joven muy inteligente, con un gran futuro por delante y con un gran amor por la vida y las personas que la rodean. Desde que era una niña siempre ha sido una persona con un carácter muy especial. Siempre con una sonrisa en los labios. Y con un optimismo a flor de piel. Estamos todos seguros que a partir de este día ella empezará a conocer muchas cosas nuevas y aprenderá con cada paso que le dé la vida. Las personas que queremos y conocemos a Herli Loreni sabemos que ella es una jovencita que tiene mucho por hacer en este mundo, que es capaz de cumplir todos los sueños y de encontrar por sí misma la manera de ser feliz. Nuestra querida Herli Loreni, hoy cumple 15 años. Esta es una de las etapas más bellas de su vida y todos los que queremos de corazón deseamos que esta sea un día muy especial para que siempre lo recuerde con cariño y felicidad. Ahora queremos que todos se pongan de pie para que podamos levantar nuestras copas para hacer el brindis especial por Herli Loreni y quiero que este brindis simbolice el cariño que todos sentimos por ella. Que sea un brindis para desearle mucha felicidad en este día y en adelante. Este brindis es tu honor Herli Loreni porque todos siempre vamos a estar pendientes de ti y te vamos a querer pase lo que pase. Para nosotros siempre serás la niña de rostro angelical y dulce mirada, aquella que cada día nos regala una alegría más a nuestras vidas. Felices 15 años Herli Loreni. Brindemos. Que suenen esas copas. Todos, 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 todos. Este es un momento muy especial. y después siguen los los edificantes y siguen 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 los edificantes Yo no sé Lo que me siento hoy tan diferente Lo que es Yo no sé Que el público vea Gracias, que el público vea Yo no sé Que no quiero nada con la gente Que no quiero nada con la gente Yo no sé Que en mi cuerpo la gente ha realizado Yo no sé Lo que es Yo no sé 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora los dos con las calitas. ¡Gracias! 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 Ok. Y también para acá, una enquerosa en mi galopeo, que es de ahí del colegio, representado por María de San Gremis. Aplausos Bueno, la vela número dos es para todos mis amigos del barrio Todos, todos, Dayana, Gemini, Jonathan, Marlon, Walter, Milton, todos, todos, todos Y también por mi gran amiga Wendy, Joana, Murillo, Palomé, Gemini Gracias, José, como Mujera Gracias, Mujer Aplausos La vela número es para todos mis amigos del barrio Que durante mi momento estuve enferma y me decían cuando yo estaba pequeña Ellos me acogieron en su casa y me desataron con mucho cariño y quiero agradecerles de todo corazón Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La cámara busca a la gente yo tengo la foto ¡¡Busquame a mí! ¿Qué buscan a mí? ¡Gracias! 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 En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Quince años para contar las estrellas Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Quince años para empezar a vivir Siempre flores de los más bellos colores Para forjar su vergel Quince años para empezar a vivir Quince años para empezar a vivir